¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! Hoy ya tenemos planes, vamos planes, tampoco planes, pero nos vamos que vamos a ver la guardería de Olivia que supuestamente tenían un día que era como el 16 de julio o algo así que iban ahí todos los padres a ver la guardería y todas esas cosas pero como el 16 de julio no sabemos si esta pequeñina decidirá salir, nos han dicho que vayamos hoy, que es 3 de julio, hoy es lunes y nada, entonces vamos a ir a ver la guardería, a ver qué tal, porque sinceramente no habíamos ido a verla antes pero al final como solo va un día hemos dicho, bueno, una guardería, esperemos usar una cosa normal, no sé al final eso, como va solo un día tampoco hemos investido mucho en decir, bueno, queremos verla antes de llevarla tal cual y como además nos iban a dejar verla este día, pues eso entonces, bueno, y aparte también nos han dicho, nos han recomendado la guardería esta también, no es que la estamos llevando a un sitio cualquiera y nada, eso es lo que vamos a ir a hacer ahora, hemos esperado que Olivia se despertara a la siesta porque estaba totalmente dormida y ahora se acaba de despertar, entonces vamos con ella también, que vea un poco la situación y otra cosa también que os quería decir, que me habéis dicho en los comentarios en general del vídeo del... que os digo que vamos a llevarla a la guardería que quizás es poco, solo un día para que se adapte pero, ahora como ahora, a nosotros no nos conviene llevarla más días porque eso, yo ya está de maternidad, ya está en casa entonces, de momento, no creemos que es necesario veremos a ver cómo me voy manejando yo con dos bebés bueno, con un bebé y una niña de casi dos años ya me iremos viendo cómo me manejo y luego ya a partir de ahí, a lo mejor añadimos otro día si tienen disponibilidad y vamos viendo, porque eso, de momento con un día simplemente para que ella vaya, se entretenga, vea niños y esas cosas y luego, eso, como ya digo, ya vamos viendo pero de momento... ¡Madre mía! ¿Estáis viendo el aire que hace? ¡Exagerado! De hecho, ya he puesto lavadoras aquí tenemos una lavadorita y en un rato pondremos otro ya cuando vengamos comeremos esas cosas y bueno, ya vamos viendo qué vamos haciendo hoy y hemos llegado, vamos a ver la guardería, ¿no Olivia? Ya hemos llegado de la guardería la verdad es que a Olivia se la ha pasado pipa esta mujer estaba allí hablando con la dueña, con la mujer y Olivia mientras se ha ido a jugar, tranquilamente hemos estado un rato, sí, hemos estado un rato porque ella seguía jugando está jugando dentro, está jugando fuera ¿Quién quiere? ¿Cómo, mamá? ¿Te la ha pasado bien en la guardería? Entonces, nada, creemos que se va a adaptar súper bien aunque no teníamos tampoco muchos muchos... muchos... preguntas muchos... problemas pensábamos que se iba a adaptar totalmente bien y luego, nada, ya iremos viendo porque, claro, la cosa es de que solo vaya un día es que... por eso, porque queremos que solo vaya un día que no es necesario que vaya ahora luego, a lo mejor en septiembre porque empezará en septiembre si ella deja su siesta porque ella debe hacer una siesta a las 10 y otra a las 3 más o menos entonces, si ella deja la siesta a las 10 a lo mejor podemos llevarla, por ejemplo, 3 días pero de 9 a 12 entonces, si hay avalabilidad si hay disponibilidad que lo quiero traducir literal y no se puede traducir literal en inglés entonces, a lo mejor eso vemos si ella deja una de las siesta a las 10 de la mañana pues puede ir 3 días de 9 a 12 pero bueno, eso ya lo iremos viendo porque de momento quedan 2 meses y hay muchas cosas que no se pueden planear el abuelito le ha dado un cachito de manzana está rica hora de comer y la abuelita nos ha hecho un pollito guisantitos y como bueno, nos quedan patatas patatas de bolsa porque luego vamos a comprar así que de momento patatas de bolsa después de una comidita rica vamos a comprar comida que como habéis visto necesitamos patatas seguro 100% porque ayer no las acabamos y estaban súper ricas ya os lo he dicho las patatas para mí en la freidora de aire están riquísimas y además no necesitan tanto aceite están maravillosas así que entre otras cosas tenemos que comprar patatas y obviamente más cosas que compraremos pero ahora se ha puesto a llover pero bueno, no pasa nada porque al final vamos a un supermercado así que nada Olivia se queda aquí con mi madre y con Ricardo aunque Ricardo está trabajando y vamos mi padrillo plátanos piwis melocotones limones más limones peras manzanas mates más tomates carne picada mantequilla leche huevos hemos encontrado sandía pero viene en un plástico o sea no viene en botella ni nada que gracioso una bolsa de plástico la rompes las portas aquí y ya está ay madre madre que cosa más fea bueno pero ahí la bebes la sacas lechuga pimientos tomate en lata 7 kilos y medio de patatas arroz galletitas de avena que esta mi madre me acaba de decir que le han encantado así que decirme si estas existen en España porque así los puedo mandar Lidl a que las compre porque dice que le han encantado heladitos piña congelada verdurita pañales para Olivia y toallitas papel de cocina pastilla de la vajilla sal toallitas y para limpiar los baños comprita hecha vuelta a casa volvimos de la compra y aquí la que está se fue a dormir una siestita Olivia también ya hemos merendado pero parece que alguien está merendando otra vez voy a preparar dos de manzana y tengo que deshacer la manzana prácticamente en como compota de manzana creo que se llama en español pero alguien se la está comiendo pero no sé quién es la que se la está comiendo el abuelo se la está comiendo no eres tú la que te la está comiendo eran 150 gramos de manzana luego pensaré pensaré cuánto cuánto me ha quedado y vamos a hacer más manzanita ¿no? porque te la estás comiendo sí, tú ya habías merendado está rica la manzana está rica y en este librito que os enseñé que tengo cosas de Olivia vamos a hacer tengo que rellenarlo mal la verdad porque aquí tenía algo pero lo he quitado no sé qué era vamos a hacer las huellas y ahora vamos a hacer la del pie una dos y y así es como ha quedado las huellas del pie y de las manos que por cierto estaba dando yo cuenta ahora que hace la última vez que se lo hice hace 16 meses que quedó más bonito y Ricardo no lo hizo así que la próxima vez Ricardo no lo hace la diferencia es abismal no, creo que no con esta tinta que la compré en Amazon y pone aquí me parece que ponía que se se iba en un mes o aquí atrás lo ponía creo pero de momento no se ha ido así que vamos a seguir haciéndolo y además se lava o sea es para bebés y se lava fácilmente con agua prácticamente se quita así que es perfecta y aquí tenemos a estos tres chicos estáis viendo el librito uy que oscuro ahora estáis viendo el librito cañolino gatino ¿cómo va el gatino? el gatino el peixe tartaruga uy orejito también quiere si orejito también quiere no te lean a ti ningún libro apagarlo no te lean a ti ningún libro pequeñino un chino y mientras que tengo a estos dos aquí jugando porque ahora están jugando con los puzzles o con los puzzles mentira con los peluches os cuento porque también me habéis preguntado un poco por el tema de la diabetes porque bueno al final es un tema como ya dije no es un tema que se habla mucho tampoco yo he hablado en vídeo y ya está sinceramente pero es que tampoco sé qué hablar por así decirlo entonces bueno yo ya os dije que eso que tengo diabetes estacional que prácticamente estoy en diet control que se dice en inglés que prácticamente es controlar mi dieta entonces yo lo que hago es tengo que comer siempre carbohidratos y comer normal por así decirlo pero obviamente controlar principalmente según lo que yo he visto porque yo llevo sacando mi sangre desde las 28 semanas según lo que he visto de mi por así decirlo de mi cuerpo es que ahora se me ha olvidado que iba a decir ya sabéis mi memoria se va totalmente es que ah vale las cantidades más que otra cosa es las cantidades si yo como por ejemplo un plato con mucho arroz el azúcar me va a subir si como a lo mejor no sé muchas no patatas no en general no bueno carbohidratos muchos carbohidratos en general el azúcar me sube entonces yo lo que hago es intentar balancear por así decirlo esas las comidas no esas comidas las comidas en general siempre intentar añadir verduras también por Olivia porque al final cuando Olivia come o sea la vez de que come nos gusta que siempre tenga verduras entonces hacemos lo mismo para nosotros siempre que el plato en general casi siempre tenga verduras y entonces al final comes verduras indirectamente comes menos arroz por ejemplo si el plato es verduras con arroz por decirte entonces eso luego también beber mucha agua yo he visto que para mi caso yo hablo todo mi caso porque yo no sé más para mi caso antes por ejemplo estaba bebiendo poca cantidad de agua pues al menos estaba bebiendo no sé un litro y medio dos litros por ejemplo no lo sé no lo he medido nunca pero ahora al beber tanta cantidad de agua resulta que el nivel de sangre en el azúcar el nivel de azúcar en la sangre es más bajo porque bebo más agua no es que simplemente me beba aquí 20.000 litros de agua para que me baje no simplemente también estamos en verano y me apetece más beber agua aparte estoy embarazada también tengo que beber mucha agua entonces eso es lo que hago bebo bastante agua como ya os dije me compré esta botella de agua que me encanta de hecho he estado toda la tarde sin encontrarla estaba detrás del sofá que la acabo de encontrar ahora y es es como mi de momento ahora en el embarazo es como mi salvación porque como os dije tiene una pajita entonces simplemente la puedes beber así y es magnífico es una cosa que me parece una tontería pero a mí me ha encantado y y qué más entonces yo me tengo que sacar sangre o sea así como os enseñé cuatro veces al día o sea antes de desayunar después de desayunar después de comer y después de cenar una hora después de esas comidas y luego simplemente lo pongo el número que sea lo pongo en la aplicación y luego ya a través de eso el equipo de diabetes del hospital lo ven mis números y ya me dicen si está bien está mal pero aquí o sea en España el número por ejemplo el máximo es me parece que es 7,7 después de comer entonces si yo tengo muchas comidas que tengo 7,7 pues ahí ya me dirían bueno pues tu tu cuerpo no absorbe bien el azúcar o lo que sea y entonces ya a lo mejor me darían no sé otra cosa insulina o lo que fuera pero como por ahora mi cuerpo lo está actuando bien entonces por eso todo va bien y simplemente no me tengo que tomar nada solo es controlar lo que como de todas formas yo no he dejado totalmente de comer lo que son dulces y tal simplemente como pero con menos cantidad de lo que me gustaría aunque ya sabéis bueno ya sabéis más o menos a mí me encantan los dulces y Ricardo que está aquí también lo sabe que a mí me encantan los dulces pero bueno entonces ahora me tengo que controlar come menos y ya está y en un par de semanas también me tengo que seguir controlando porque me han dicho que una vez que tienes diabetes gestacional luego es probable que tu cuerpo como que tiene memoria por así decirlo entonces tienes que seguir cuidándote con el tema de azúcar y de carbohidratos y hasta como dos años creo que me dijo la matrona ahora no recuerdo pero sí me tengo que controlar básicamente entonces nada lo único es el jamón el jamón una vez que ya dé a luz ahí ya sí me voy a jartar jamón me voy a comer jamón con ganas pero el azúcar tengo que seguir controlándola y eso que a mí me encanta pero bueno entonces eso es más o menos lo que es mi experiencia con la diabetes gestacional yo pensaba que iba a ser un poco más más fuerte porque a lo mejor pensaba que tenía que tomar insulina o no sabía cómo era tampoco pero como en mi caso solo tengo que controlar lo que como y de momento mi cuerpo va adaptándose bien perfecto así que nada Ricardo cierra uy Ricardo Olivia cierra la puerta y luego dice mamá papá pero cerra la puerta y ya dejamos a Ricardo fuera deja a Ricardo fuera y luego grita mira entra o te cierro otra vez así que nada eso es más o menos lo que os digo en mi experiencia si vosotros tenéis diabetes gestacional bueno si queréis contarme más o menos cómo cómo lo lleváis y bueno desde mi punto de vista pues puedo decir algo sinceramente tampoco sé mucho pero bueno al final yo creo que hay mucha gente muchas embarazadas que tienen diabetes gestacional cada vez que voy al médico es exagerado porque voy al médico a ver o sea en general a ver al doctor y luego al equipo de como de diabetes que lo llaman así y hay muchísima cola siempre para ver el equipo de diabetes ah sí estaba esperando para el equipo de diabetes no sé qué o sea hay muchísimas embarazadas prácticamente diría que casi todas las que están allí van a ver el equipo el equipo de diabetes entonces es algo muy común pero yo creo que eso que no se habla tanto del tema así que nada yo aporto mi granito de arena de la forma en la que puedo y nada espero que que si estáis pasando por ello que bueno que os vaya bien que podáis hacerlo como podáis y que eso escuchéis siempre a los médicos que al final ellos son los que más saben del tema ¿qué estáis haciendo chicos? a mí les da igual a mí les da igual si les dan cariñito o no ¿no? uff si ahí va y el bebé tu hermanita cuando quiera salir porque no sabemos cuándo quiere salir tu hermanita Lidia cuando le dé la gana máximo son tres semanas a dormir la siesta a dormir la siesta ala papá está listo para dormir la siesta y ahora estoy aquí yo editando un vídeo ahorita está vigilando su hermanita que se acaba de dormir la siestina oye no me moleste porque últimamente solo quiere dormir en este sofá no sabemos por qué entonces bueno de momento lo estamos dejando y limpiándolo cada vez que que se levanta entonces lo hemos puesto aquí que vigila su hermanita ¿verdad Leo? y aquí tenemos a Ricardito también ¿qué estás viendo Ricarda? The Witcher interesantísimo mi esto por ejemplo no pero parece que a Ricardo le encanta ¿no? ni nos hace caso así que sí le encanta ya edité un vídeo creo casi un vídeo entero y prácticamente voy un poco más adelantadita aunque bueno ya sabéis que eso que quiero grabar editar grabar editar más o menos para que si sale esta bebé que ya no me no puedo cerrar el abrigo la chaqueta tengáis vídeo así no os perdáis vídeo prácticamente pero bueno voy haciendo lo que voy pudiendo porque al final voy haciendo lo que voy porque al final de momento sigo trabajando tengo que preparar clases bueno lo bueno es que están aquí mis padres que prácticamente se ocupan de muchas cosas que yo haría normalmente entonces tengo más tiempo en ese sentido pero también quiero descansar entonces estoy descansando bastante bastante más porque bueno al final también eso puedo y me lo estoy tomando un poco más relajado y nada eso entonces ya tengo varios vídeos pendientes ya preparados todavía tengo este que editar y creo que el anterior que ya lo habréis visto cuando estéis viendo este vídeo y nada nos hemos acabado ya hemos cenado hemos ido a dar un paseito que como podéis ver con chaquetita voy a hacer un fresquito más agradable de esto que hemos estado hablando mientras que Ricardo y yo vamos andando que tenemos que tener la ventana hoy cerrada porque hace frío que hasta ayer hemos dejado la ventana abierta y más o menos sobre las 4 me despierto o sea no es que me ponga el despertador sino simplemente me despierto y cierro la ventana pero hoy ya la vamos a cerrar porque hace un poquito así de fresquito entonces no hace falta tener la ventana abierta y nada eso hemos venido a un paseito ahora ya está jugando con sus amiguitos he encontrado varios gatinos por allí y ahora Ricardo está esperando a que a entrarlo que eso va a ser más difícil pero bueno lo conseguirán en algún momento yo me voy a ir para arriba me voy a duchar me voy a preparar que mañana a las 6 de la mañana suena el despertador y no estaré muy contenta porque a las 6 de la mañana después de más o menos despertarte todos los demás días sobre las 7 y media es como que poca gana pero luego ves que hay luz uy me tengo que sacar la sangre luego ves ya os voy a despedir hablando del tema de de la diabetes en este vídeo luego eso ves que hay luz que hay claridad y es como apetece casi despertarse así que nada como siempre esperemos que haya gustado mucho el vídeo que no os olvidéis de suscribiros al canal y que nos vemos en el siguiente adiós en el siguiente Gracias por ver el video.